bueno buen día estamos acá en agua en la carrera de mtv buen día estamos acompañados hola cómo estás declaraciones que están muy bien qué distancia vas a correr yo soy acompañante si 65 la larga como se preparó a de melo viene la primera vez que hacen está buenísimo bueno bienvenidos muchas gracias seguimos acá viendo todas las bicicletas todos equipados vinieron algunos con mascotas el compañero fiel buen día cómo estamos cómo estamos acá todo bien la gente de carpe diena bueno andan por todos lados ustedes corren bici natación multidisciplina bueno y cómo te preparaste para ésta bueno bien qué distancia vas a hacer la corta la corta 30 kilómetros pero bueno tiene su desnivel si por eso sea bueno el año pasado no tiene lo suyo bueno buenísimo entonces para nueva experiencia puestos está lindo para andar en bici hoy no tranqui bueno éxitos nos vemos seguimos como venimos acá son preparativos buen día como venimos de durazno de durazno la primera vez acá y qué distancia vas a hacer 60 y 65 cada kilómetro después cuenta cuando uno viene ahí y aparte tiene bastante altimetría bueno igual sos de andar en mountain bike bien como venís hoy vamos a ver hoy vas a ver el resultado de los entrenamientos bueno buena carrera gracias nos vemos bueno ya hay más acá ya están tomando mate te veo muy tranquilo a vos hola ¿todo bien? ¿cómo andas? ¿todo bien? ¿de dónde vienen? de Maldonado ah de Maldonado estamos cerquita venimos de cerquita claro ustedes vienen cerquita sí 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 ¿qué distancia vas a hacer? vamos a hacer 65 ah bien ¿ya la hiciste esta o la primera vez? primera vez ah bueno ella ya la conoce bien dice que ya pero bueno vamos a ver qué pasa ya conoce la altimetría todo sí ya escuchamos ya escucharon eso ¿no? la famosa altimetría sí dice que va a ser difícil pero bueno a eso vinimos bueno Juan ¿cómo venís? se temblan buen día ¿cómo vino esa preparación? adivina adivina la verdad ¿eh? no mientas porque la mayoría viste Maldonado le pregunto nadie entrenó viste durmieron mal es la típica de de los corredores 90% bueno 90% es un montón ya ¿no? sí bueno Juan buena carrera y bueno obviamente estaba más de 7 que te voy a ver en el podio yo te pongo toda la ficha vos ¿eh? qué presión ahí ¿eh? ah sí vos llegás bien Juancito dale 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 todo para el grupo de la costa ahí vamos buen día buen día ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo bien? candidato ¿candidato para el podio? a la presidencia no comieron yo ni paz ¿verdad? bueno bueno lo podemos llegar a ver en el podio ¿por qué no? a él sí ¿qué distancia van a ser? larga ah bien ahí van perfecto bueno nos vemos nos vemos bueno acá están todos están con frío me parece ¿no? no estamos ahí pensativo bueno pero hoy es re lindo día para correr ¿no? precioso precioso el día se presta para que ustedes metan podio acá toda la gente ¿cómo andan? hola buen día buen día bueno ¿todo bien por acá? mateando mateando un poco bueno bárbaro ¿cómo vienen para hoy? bien de bien ¿qué distancia vas a hacer? 65 ah bien ahí bueno ¿y nos preparamos o cómo venimos? sí bastante ah bastante bueno creo que es el único que me dijo que se preparó porque todos viste vienen con que no que no entrené y bueno hay que morir en estas carreras ¿viste cómo es no? sí está bueno éxito nos vemos gracias bueno acá estamos más estoy levantando los kits buen día ¿cómo andan? bien, bien, bien ¿cómo estamos acá? muy bien ¿todo lindo? precioso lindo día ¿no hoy? sí, sí especial por eso sí no se van a que por eso hoy no tienen excusa ¿viste? porque si no empiezan con el calor que no, hoy está ideal ¿qué distancia vas a hacer? la larga ah, bien ahí ¿eh? un desafío personal obvio ¿y entrenaste? ¿cómo venís con eso? sí, sí entreno sí ah, bueno, bien ahí ¿eh? porque viste que algunos no dicen si entrenan o no están ahí ¿viste? no quieren dar muchos datos no se la quieren jugar me parece no quiero llegar es un desafío personal corro contra la depresión así que ah, bueno, bien ¿de dónde venís vos? de Florida de Florida, bueno, bien ahí ¿te gustan las carreras de mountain bike? sí, me encanta amo son lindas me salvó la vida la bici ah, bueno, bien ¿hace mucho que estás con esto? hace cuatro años ah, bueno, bien bien entonces bueno, éxito y bueno nos estamos viendo la llegada respeto, gracias bueno, acá seguimos más están con frío, con gorro falta la bufanda ¿eh? sí, está frío cambió el clima ¿no? sí vienen con frío sí bueno, todos acá están con ganas de correr me parece no, no, no están con ganas o están con frío queremos ir a dormir están con frío ¿no? queremos ir a dormir ya se van a sacar el frío en breve los quiero ver en acción bueno, acá están más están todos sí, es una linda colita para para levantar los kits no, mateando buen día ¿cómo andamos? ¿todo bien? bien ¿cómo andan? ¿están listos para alargar ya? o más o menos lo estabas dudando ¿viste? lo estabas dudando acá ¿cómo venimos? estoy ansioso pero bien ah, bueno ¿qué distancia vas a hacer? la corta la corta, bueno cada uno sufre con lo que puede ¿no? y va a disfrutar también por eso, bueno buena carrera bueno chicos buen día ¿cómo andan? ¿todo bien tomando matecito? ¿por ahora? para entrar en calor ¿no? sí ya que se vino el frío sí, el viento el viento es lo que estoy ¿de dónde venís vos? de mina ah, de mina ah, acá cerquita te levantaste y llegaste más o menos claro, eso está bueno que sea tan cerca ¿no? sí y aparte supongo que ya conoces el terreno ¿no? sí, no ¿no? no ¿por qué no? ¿porque no entrenás por acá? ¿o porque no agarrás la bici? nunca por acá ¿ah no? ¿para qué lado entrenás? en mina ah, en mina ah bien, ¿pero entrenás en Montambá? estoy enseñando Montambá estoy enseñando Montambá entreno entre comillas ¿no? importante es moverse como dices ¿no? una actividad y disfrutar de los paisajes y si querés no salga nos vemos en la llegada dale, dale nos siguen más acá todo con el mate como el típico uruguayo con el mate buen día muy bueno buen día ¿cómo estamos? todo bien ¿todo bien? ¿armando el puesto? armando el puesto ¿y quedó lindo? ¿ya está? sí, está casi, casi ¿qué faltaría? algún detalle más ¿alguna cosita más que agregar? lo grande ya está ah, bueno, bien está completo con todo ¿no? estamos con todo, sí ¿con todo lo que el ciclista puede llegar a necesitar? todo lo que pueda llegar a necesitar de la línea Sumar tenemos Red Face sí tenemos toda la línea Motorex tenemos los pedales Lux tenemos todos Platos Absoluted Black completos tenemos todos toda la línea Camelback bueno, bueno si alguno se le olvidó de alguna caramañola puede venir a comprar sí, es para la línea compré viste que a veces pasan alguien nos ha apurado o alguna cosita algún repuesto para ir equipado que no te falte nada buenísimo bueno, buenas ventas bueno, vamos gracias bueno, estamos llegando acá a la carpa se nos metió justo adentro te vinimos a visitar buen día hola, qué tal buen día Juan Acuña buen día y bueno, más que bienvenido a Aigua MTV no, muchas gracias y bueno, vamos a disfrutar todos un hermoso día aunque esté un poquito nublado pero bueno, un buen pedaleo ¿cuándo viniste vos? el viernes el viernes que sos el primero en llegar eh, sí porque había que disfrutar todo el fin de semana no se trata solo de pedalear una carrera sino pedalear una carrera y entrenar y disfrutar los paisajes los caminos que tenemos por acá buenísimo y ahora la pregunta ¿de dónde venís? no, de Montevideo de Montevideo bueno, son casi 200 kilómetros, ¿no? más o menos sí, sí, sí pero en auto fácil en bicicleta es un poquito más largo ah, bueno en bicicleta es otro cantar, digamos pero bueno, entonces que viniste acompañado, solo no, solo porque estamos preparando también la carrera de gravel que tenemos ahora dentro de dos o tres semanas en la épica gravel punta del este sí, sí así que bueno, hay que ahí son 320 kilómetros es otra distancia sí, es otra cosa sí, sí, sí y otra programación esto, bueno, esto es un disfrute porque el mountain bike sí, es disfrutar es disfrutar es andar por caminos que no se pueden estar casi que recorriendo a veces cuando nos vendemos en senderos de campo y todo eso bueno, bárbaro bueno, supongo que vas a hacer la larga, ¿no? sí, sí claro, porque si no para venir ya no, no, no ya que estamos es la larga claro bueno, buenísimo, viniste con carpa todo equipado sí, armamos esto justamente para los fines de semana poderlos disfrutar disfrutar, bárbaro estar un poquito aislado oye, acá tenés la bici vos ¿con cuál vas? ¿con aquella? sí, con la de montaña ayer fue entrenamiento en gravel con la gravel y hoy entrenamiento de montaña ya que la tenés equipada, ¿eh? sí, sí, sí porque bueno la carrera son 18 horas espero llegar y bueno, hay que ir a hacer toda estrategia de alimentación porque es todo y sí, es una estrategia acá es 4 geles una bebida energética un poco de agua y ya está y 3 horas de sufrimiento bueno, bien, bien y hace mucho que practicas mountain bike sí, hace más de 30 años ya capaz ah, bueno unos 90 por ahí ah, un montón no sé cuántos años tenés pero 53 bueno, bien o sea, arrancaste joven somos de las primeras generaciones que practicamos el deporte acá en Uruguay bueno, bárbaro y entrenás solo con algún grupo? a veces sí y a veces tampoco o sea, es una mezcla a veces, bueno se arman salidas y eso un grupo de entrenamiento y si no, mucho recorrer todos los caminos un poquito más aislados tanto sea de montaña como de camino del campo o balastro en el interior no me gusta mucho la ruta entonces ah, te metes por los caminos le doy sí a la tierra claro, lo que tiene esto de grabar que bueno, conoces como decías vos lugares que capaz que no se ve de otra forma claro, que no se ve de otra forma bueno, en esta zona que hacía muchos años que no recorría me metí del otro lado de la ruta 39 y recordando viejos caminos me acuerdo de hace 20, 30 años cuando uno venía con los mapas porque no había GPS no había celulares y había que ir mirando como por dónde meterse la tecnología no existía pero bueno es un boleto ahora marcás un camino en Garmin o en cualquier aplicación y después la seguís te lleva directo claro, antes era como capaz más entretenido más aventurero igual esto también te exige una planificación porque claro si vas a hacer varios días y eso tenés que tenés que organizarte ¿no? sí claro, claro, perfecto llevar toda la alimentación que podrás necesitar y después disfrutar unos días de campamento tranquilo no, bueno, pero está bueno lo que hacés más si tenés tiempo y podés disfrutar claro que está bueno eso es casi debe ser un estilo de vida que uno elige ¿no? claro, que uno va eligiendo y aunque la vida también te va llevando por esos caminos tal cual y aparte también conoces gente lugares y eso está bueno también que te llevas te llevas lindos recuerdos de esto sí, por eso bueno, éxito y bueno, nos estamos viendo la llegada que nos compramos? un gel que estaba pasando un refuerzo ¿no? sí ese va a ser el plus para el podio claro una carrera claro, bueno, viene ahí viene ahí, vamos buen día buen día buen día ¿cómo andan? bien a vos ya te saludé a ti ya te saludaste acá nos saludé ¿cómo venís? bien de bien bien de bien ¿preparada? la visite preparada hay acá está en buenas manos está en buenas manos está en buenas manos la está dejando con él le diste dale, dale que sabés último ultimando detalles ¿no? sí, no queda dos que vienen y te piden por favor por favor arreglame esto no podés decir que no si no hay que darle para adelante bueno, entrenamos para esto o no? la verdad sí, claro como siempre ¿no? siempre entrenamos bien, vas a hacer la larga ¿no? sí, la larga bueno, bien ahí ¿eh? ¿nos levantamos temprano para venir o más o menos? no, no dormiste la noche antes te levantás muchas veces ah, te agarras los nervios ¿no? y pasa eso que uno tiene esa ansiedad sí, mucho o sea, hay que dormir el día anterior antes del antes, sí antes de antes antes de antes de dormir bueno, me despertaba 20 veces y sí ya es hora y son las 3 claro, o pensás, me dormí, ¿qué hora es? sí, mirá para afuera, soy el sol, puede ver, hay viento sí ¿qué pasa? ¿primera vez acá? no, la segunda ah, o sea, tuviste la primera edición el año pasado ¿y cómo te fue? bien, llegué llegaste, bueno ¿metiste podio ahí? no bueno, hoy como que se te da ¿eh? no, vamos a ver un momento sí, dale, dale hay que meterle y tener fe hay que llegar, hay que llegar hay que llegar mejor que el año pasado todo fue muy dura mejorar los tiempos como uno dice ¿no? sí, también llegar mejor, o sea, llegué muerta el año pasado hoy vas a llegar menos muerta entonces menos muerta, menos muerta o sea, dejando todo pero llegar entera bueno, lo importante es que cuando uno sabe que lo dejó todo, ya está sí, ya está con eso ya, más que merecido y bueno terminar y terminar sí, sí, sí ahora quería terminar el año pasado y dije no, la termino y la terminé fueron justo los kilómetros del año pasado o fueron más, viste que a veces fueron más sí viste que a veces 60 y fueron como 66 ahora es 65 claro cuando sejeron 60 yo decía no cuando llego no había nada pero en el campo todavía seguían los de pecho yo lloraba un poco más claro, sí, me engañaron, viste sí, sí, sí me habría equivocado en el botoncito pero no claro, pasa que cuando uno viene a veces con justo, digamos sí, sí, vas mirando los kilómetros a ver cuánto vas está deseando llegar, ¿no? sí, sí bueno, pero hoy te puedo decir que son 65 500 ¿qué es el 500? bueno, estaba en 500 me pusieron 500 metros más 500 es un plus pero bueno, vas a llegar bien y bueno, te veo la llegada éxito vale, gracias bueno, nada, pero acá es un nivel mirá mirá si no llega bien con todo lo que le hace él mirá, imagínate nada, nada, chequeando todo bueno, lo bueno es tener a alguien que te apoya, ¿no? en estas partes porque imagínate, si venís sola es medio complicado no sabés cómo arreglar claro, sí, sí, sí perfecto bueno, seguimos acá ¿qué seguimos vendiendo acá? ¿geles o anteojos ahora? ahora anteojos ah, para ponerse bella, ¿no? obvio, bien bella claro siempre bella ¿cuál te compraste? no, no, estaba mirando ah, bueno queda pendiente queda pendiente queda pendiente, sí, sí le digo, tengo que ver bien los pozos claro si no, imagínate no vamos a ser los culpables no, por eso, si te pasa algo acá no hay culpables no, no, claro que no bueno, van llegando todos para comprar supongo, ¿no? algo, unos geles ah, si no, no llegás después viste la excusa que te faltó algo quedamos tirados ahí en la primera cañada pero no trajiste ningún gelo o sí? sí, sí, tengo el hombre ahí va a comprar pero sacaste cuenta que no llegabas por eso, tengo que llevar y acá hay cafeína o no hay cafeína no, con cafeína buen día buen día, ¿cómo estás? bien, bien ¿cómo te preparaste para esto? bien, bien esa ¿cuál sabor? tengo todos los sabores ahí bueno, acá están preparados los chicos los voy a ver en la llegada con todo buen día, ¿qué tal? Lucas soy de Trinidad Flores vinimos con una barra de amigos que pertenecemos al grupo Flores Eclipse y venimos a disfrutar de esta hermosa carrera que ya en su tercera edición bien ¿y qué distancia vas a hacer? 65 kilómetros ah, bueno, bien bueno, supongo que te preparaste porque vos también haces trail, ¿verdad? hago un poquito de todo bicicleta si no es mucho si bien entrena un poco no es tanto me gusta un poquito más el trail que recién este año lo descubrí por parte de un grupo de padres de Durazno de Triatron y ahora estamos acompañando un poco a los compañeros en lo que es la bici también y bueno, ¿te invitaron tus compañeros para sumarte hoy? hoy, sí me invitaron ahora, me trajeron engañado, vamos a decir ah, sí, la típica, ¿no? ¿qué te dijeron? ya que estamos acá ahora a disfrutar y a divertirnos que es lo más importante sí, claro aparte de conocer lugares nuevos también, ¿no? exactamente que si no es así no los conocés directamente eso es lo lindo del deporte claro siempre lugares para explorar y bueno, y compartir con amigos sí, sí, lo lindo de conocer también gente porque siempre te encontrás con alguien corriendo que también te alienta te da una mano te ayuda y eso es lindo también de encontrar acá en el deporte bueno, bárbaro bueno, escuchate viniste preparado, congele ¿qué estrategia tenés de carrera? ¿ya la pensaste o no? y si te soy sincero disfrutarla de principio a fin porque no sé con qué me voy a encontrar sí pero sobre todo disfrutarla y pasarla bien que creo en mí creo que es lo más importante bueno, perfecto y llegar sano con la bici y todo eso, ¿no? exactamente que no se rompa nada porque si no lo más difícil puede ser quedar tirado por ahí claro, bueno, igual se te va a ir a rescatar en todo caso pero bueno, lo importante es verte llegar acá y bueno, te vamos a estar esperando exactamente disfrutar que es lo más bien bueno, éxitos muy amable, gracias chao, chao bueno, sigue la entrega de aquí siendo las 8.37 estamos acá, con mucho frío parece están con frío, ¿no? ya van a entrar en calor, ya van a entrar en calor todo frío ¿cómo andan acá las chicas? ¿Listas para correr o no? a mí para sacarse el frío, ¿no? ay, por favor ya está, ya van a correr, ya está bueno, todo para la entrega de kit buen día se atrasó un poquito, pero acá la gente de la costa bienvenida ¿cómo venimos? bien, bárbaro ¿qué distancia vas a hacer? la larga la larga obvio que venir hasta acá y hacer la larga, ¿no? ¿no? menos de eso no merita, ¿no? acá, ¿cuánto vas a hacer? también la larga ah, sí, sí, ¿no? la tarjeta roja, ¿no? la tarjeta roja ¿entrenamos, sí? bueno, ahí siempre se entrena un poco siempre se entrena más o menos pero estás en movimiento bien, sí, sí, sí ¿ya la habían hecho esta carrera o...? no, yo no yo sí vine, pero... hace unos años y creo que es diferente hace unos tres años y viste que a veces van modificando el circuito para hacerlo más entretenido también, ¿no? creo que más aquí si no... ya saben... ya saben la... si, ya saben la altimetría todo eso, ¿no? no... o no lo estudiaron se largan y listo sí, no, ahí mejor no lo ganaron no lo ganaron yo les digo son como 1.300, 1.400 metros ah, bueno, él más o menos ya tiene el dato, ¿viste? el invierno no se juega al cubo es sorpresa igual viste que esto cada vez que vas metiendo kilómetros ¿no? te va sorprendiendo los paisajes las sensaciones ¿no? los paisajes bueno, lleven este... gele, comida lastima que no hay sol pero bueno, no no, y si hay sol ¿sabes qué pasa? después te morís de calor no... yo lo creo así él quiere sol, ¿viste? cuando no hay sol quieren sol ¿son, viste? los corredores son así, ¿viste? no, mira mi temperatura ah, bueno pero ya la vas a... vas a llegar a la temperatura cuando empeces a pedalear ¿ahí? claro, ahí ahí vas a transpirar y te vas a acordar, ¿viste? querés sol, bueno bueno, chicos buena carrera nos vemos gracias bueno, matecito de por medio buenos días ya que estamos ahí ¿cómo andan? acá buenazo ¿de dónde vienen ustedes? 23 ah, bueno sí ¿cuánto tienen de kilómetros de acá hasta allá? o de allá hasta acá al revés 100 y pico largo 100 y pico largo 100 y pico largo de la capa 50 y 40 ah, bueno se levantaron temprano, ¿no? supongo vinimos temprano nos madrugamos a la seiga largamos ¿durmieron bien o no? ¿eh? ¿pudieron dormir bien? se duerme bien se duerme bien porque viste que siempre está ese nervio del día previo a la carrera no sé si les pasa, ¿no? sí vamos a decir que sí todo depende de la cabecita si no viene más o menos a medirse a mejorar tiempo a disfrutar y a disfrutar venimos a disfrutar siempre hay meta siempre hay meta eso obvio siempre hay meta y los nervios siempre están así que tengamos 40 carreras todos estamos en lo mismo que somos es que pasa eso el día que no tengas nervios que no te genere ese cosita en la panza es como decir bueno, retirate sí, claro porque eso eso es parte del juego está igual está igual venimos otra persona de este parte de amigos nos conocemos son compañeros de entrenamiento sí entrenan juntos entrenamos juntos hacemos hacemos spinning ah, bueno hacemos spinning y después venimos a disfrutar estos buenos eventos que es lo que les gusta esto es un lugar ¿la primera vez de ustedes acá o...? yo soy no, yo ya tercera vez ah, ya viniste tercera vez sí y te gustó y por eso volviste muy buen evento o sea un día uno de los mejores del país como decimos le gusta sufrir y volvió sí sí el canal dice le gusta sufrir y bueno viste es así si no sufrís parece que... no hay gusto no hay una recompensa el tema que el disfrute el disfrute de estas carreras es un cansancio diferente y que es la cabeza compartí estas cosas con tus amigos y hacés más amigos todo el tiempo y eso es lo que tiene que acá siempre terminaste conociendo gente llevándote amistades también a lo largo de los años que uno va metiendo carreras exactamente y toda esta gente de acá lo que pasa es que si son trabajadores obreros y todo está en para buena ¿me entendés? no hay... no hay... es compartir es compartir y convivir y ganas siempre estás ganando bueno chicos éxito que terminen bien y lo importante como siempre es llegar ¿sí? bueno muchas gracias muchas gracias muy amable no por favor ustedes pero gracias seguimos de charla acá estamos charlando quiere decir bueno que ritmo vas a hacer como llegas o no la idea es llegar el ritmo se verá depende si tenemos alguien a favor o en contra bueno capaz que en algún momento a favor otro en contra viste todo depende ¿no? hay que llegar hasta allá arriba está divina la carrera esperemos ya ¿ya la hicieron ustedes o no? sí sí ahora hiciste tres años ya la hiciste ah bueno no faltaste ningún año no 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 y él vuelve ¿no? o sea si vuelve porque estuvo buena sí 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 es otra organización otro tipo organización más arriba aquí está muy buena ah bueno buenísimo el grupo de guasar nos va con las ubicaciones con todo es otra cosa y la larga vas a hacer supongo ¿no? no voy a hacer la corta ah bueno y vos corta ah bueno se van a acompañar mutuamente sí 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 ¿entrenan juntos o no? no 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 ah bueno se ponen a charlar viste que esto te da para charlar y saber cómo entrenar cómo venís es lo bueno que tiene MTB sí esto todos lo dicen que es compartir momentos ¿no? sí y además compartir momentos y llevarse amigos conocidos exactamente que después a la larga se terminan viendo ¿no? sí 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 sin duda bueno chicos éxito nos vemos dale gracias las chicas ¿cómo viene el grupo de chicas acá chicas y un infiltrado o vos venís a acompañar no 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 a correr también todos corren todos corren entonces viste que algunos vienen a acompañar hacer el aguante ¿de dónde vienen ustedes? de el baldotado ah bueno les queda cerca ¿no? sí sí o sea no tuvieron que madrugar tanto como a unos ah bueno para ella cinco y media ya no podía dormir por la ansiedad viste que a veces pasa que no dice me dormí que pasó sonó el despertador no qué distancia van a hacer la corta toda la corta buenísimo entonces estuvieran entrenando para esto bueno está pero si estuvieran moviéndose un poco que sólo importante bueno chicos éxito y nos vemos a la llegada el mate no puede faltar el mate acompañando y bien como venimos si no se hizo largo esto no sé por qué se hace largo no quien tiene la culpa los que llegan tarde los remolones claro y bueno viste esto les gusta dormir y bueno gracias atrás un poco todo porque bueno obviamente todos tienen que retirar su kit y todos quieren correr está bien bueno y cómo venimos con esta carrera ahora bueno si esto como todo no hay que llegar bien chicas disfrutar el paisaje que lo más lindo que tiene esto de conocer lugares nuevos no para nosotros la primera vez que venimos sí 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 yo la verdad que no la he hecho porque no he podido pero este por lo que me cuentan ustedes este es así linda divertida bueno llevan comida para el día de todo los ticholos cuentan bueno hidratación también todo completo entonces bueno chicas espero ver a que llegan la llegada que lleven sanitas todo bien y bueno estamos viendo así en todos hay una colita mamita tienen con mascotas en compañía te voy a entrevistar a vos no no es medio tímido viste no quiere como andamos acá todo bien de dónde venimos ah vos te quedas cerca también no tuviste que madrugar tanto no si saludalo saludalo reencuentro viene 33 ah él viene más lejos bueno bueno está que distancia vas a hacer la larga ah bueno está no no puede ser la corta todo depende de los entrenamientos viste que a veces uno entrena no 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 pero en eso soy otra vieja ah si te largás a más ya que estás acá si bueno hago la larga bueno bárbaro entonces bueno disfruta esos paisajes eh nos vemos bueno creo que acá ya termina son los últimos para levantar o sea son los culpables de toda esta cola no alguien se durmió yo los veo este último en la cola y digo bueno está ustedes están cerrando el broche que van a alargar a las 10 los últimos serán los primeros bueno eso es lo que dicen no y de dónde vienen a ver porque para dónde vienen me imagino que vienen de lejos si salinas a canelones bueno si tenés unos kilómetros la verdad que no salieron de allá no quedamos acá encima se quedaron acá y llegan a esta hora no 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 vamos a sacarle tarjeta amarilla no nos vinimos a disfrutar pero estaban tranquilos desayunando no si si hasta que dijiste bueno che arranquemos porque si no esto se dilata mucho que los dos corren ah vos venís de apoyo bueno está bien viste al menos vos decís siempre llego último entonces me apoyé y me aplaude ahí pero hasta ahí en el arco último en la cola último en la carrera pero vos sabés que llegás y tenés una fan si obvio vamos avanzando porque si no viste nos van a linchar acá no no ya está no otro más tarde que usted no creo que no creo que venga no pero bueno siempre hay uno uno peor que uno siempre hay si siempre hay uno que llega o uno mejor no sé eso depende como lo vea que distancia vas a hacer la larga no corta corta bueno bien bueno pero te moves que eso es lo importante y vos tenés que seguirlo a él la próxima con una bici te quiero no la sincha para que vaya tengo una pero no bueno pero mirá si anda está inflada tenés que salir a pedalear o no si viste primera vez que vienen para estos lados o así al pueblo sí así no lo conocía de pasada pero no pero nunca había entrado a mirar a ver las 10 muy lindo aparte pintoresco que es nos vamos re contentos bueno y entrenás solo allá en si si entreno solo bueno también eso tiene su plus porque a veces viste tenés que exigirte solo que si tengo que salir a entrenar si tengo que cumplir cuántas veces más o menos por semana salés y son dos veces como mucho seguro dos veces tenés que salir si no ya después de empezar con la culpa no así hago aparatos bueno hay que complementar un poco un poco de todo y acá hacemos algún deporte bueno mastico bueno bueno ella también ella tiene cada uno con su función viste bueno pero está bien mirá la genética ayuda quien pudiera no bueno pero capaz que mirá podés empezar a correr y bueno pero tenés que seguirlo a él que él arranque adelante y vos atrás es una voluntad de oro bueno trabaja 15 horas y viene a hacer gimnasia yo ay viste lo que pasa cuando uno tiene voluntad lo es todo te digo eso es lo que te mueve bueno pero yo voy a salir ya yo voy a salir bueno pero vos tenés que trabajar ahí en su cabecita y decir dale dale yo voy a hacer 31 años ah un montón imagínate divina entonces bueno chicos se habrá excitado felicitaciones por la pareja que hace se habrá excitado la paciencia si no ya la tenés súper desarrollada pero bueno la próxima te quiero en una bici eh bueno éxito chicos nos vemos gracias buen día buen día buen día como andan todo bien ah que rico que está esto ya están preparando para cuando lleguen no ah que va a haber en la parrilla choricito choricito ahí está el asador si no vamos a ir a ver vamos a chequear acá buen día buen día como andamos bien bien todo bien ya preparando ahí ya estamos preparando si no tiene toda la pinta ya ese chorizo te digo eh ya estamos re cómodos estamos re cómodos ya estuvieron en las ediciones anteriores si 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 o sea ya tienen la experiencia si si el año pasado fue lo hicimos en la plaza ah bien ya estamos re contra bien como estuvieron con la venta del choripan el año pasado muy bien bien así que bueno ahora ya saben como estuvo si si ahora compramos un poco más no exactamente porque la cantidad de gente cae si hay muchísimos corredores si si aparte después de correr vienen con un hambre y los acompañantes si todo 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 bueno buenas ventas bueno gracias bueno acá está el asador preparando ya para cuando lleguen los corredores no y miren lo que es la pasta flora no 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 todavía no 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 ay hasta que no manches un poco más al pará con el de allá pancito bueno todo corredor acompañante puede venir a comprar acá que estamos comiendo porque somos acompañante bien bien hay que alimentarse no la espera te da hambre no y tuve una hora y media de viaje y eso y siempre hasta media mañana está bien perfecto perfecto bueno buen apetito gracias tranqui eh vamos vamos buen día bueno están haciendo la entrada en calor ya activando activando las piernitas buen día la gente de Tala bueno todo saliendo a activar acá me encontré integrante de TAF TAF en todos lados bueno acá estoy con Gustavo integrante de TAF y Gustavo contame como te preparaste para esta no me preparé ah pero vos si no te preparé pero yo vi la semana en Brasil sin tocar un pedal así que ah bueno pero el cuerpo como dice tiene memoria se acuerde ah aparte cuando andas bien bueno que número 400 bueno el 8 el 8 te da suerte lindo número lindo número llegaste con tiempo o llegaste recién no llegaste como 3 horas porque dijeron que es las 9 lo regalai si si se atrasó porque siempre hay algún remolón viste que están llegando tarde yo siempre me madrugón ya es muy difícil ya dijiste voy temprano para si en realidad está bueno siempre venir temprano si si me bajé un termo de mate ah bueno ya está te estás hidratando bien me hidrato bien o me movió por el camino no hay opciones pero bueno nada lindo ya lo habías hecho esto o no si si viniste en la edición anterior o la anterior si la última tuve ah bien bien y como te fue ahí bien está bueno o sea no sé si será el mismo recorrido no tengo conocimiento de eso por lo que vi la altimetría es medio parecido ah capaz que cambian mitad subida mitad bajada no puedo perder todo lo que sube baja así es una subida grande al final muy empinada dando corta pero muy empinada o sea creo que hay como 1400 no de altimetría bueno hay que prepararse para eso hay que prepararse pero bueno vos tenés piernas y que vas a llegar ahí bueno bueno bus éxito y te voy a dar la llegada dale buenísimo es el momento chicos si no después cada uno a su ritmo y desaparecen después quien llegó primero último bueno más o menos deben saber igual porque eso ya saben quien entrenó más quien menos entrenaron bastante supongo el entrenó más el entrenó más y acá como venimos las chicas hicimos lo que pudimos ah bueno no importa miente miente no miente 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 la realidad que nada bueno acá seguro que sí acá también bueno si te veo en el podio te voy a decir tranquilo totalmente si bueno hay que tener ese fe disfrutar una vez que largue mira la adrenalina te lleva una vez que largue después bueno después vas ahí viendo cómo viene disfrutar del paisaje del momento este que compartimos con gente amiga así que eso es lo más lindo eso es lo más lindo así que bueno bueno chicos éxito y después llevaron la finisher claro y sí hay que llegar para eso al menos acá tengo mi medalla lo hice y llegué el desafío está hecho por eso bueno disfrutar el día vamos arriba gracias éxito éxito escuchá bueno arrancamos un poco adentro adentro o afuera bien atrás chicos por favor vamos a alargar la larga primero caballeros después dama después la distancia corta igual caballero damas vamos arriba bueno vamos vamos arriba vamos 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 Música El último adelante de todo Horas de sueño arriba tiene ya En vivo Acá, ¿cómo estamos? Está con ganas de alargar, ¿no? Poca gana Esto ya no se aguanta, ¿no? Mucha pena Sí, ya está, ya está Vamos a invertir Quieren salir, ya está Quieren demostrar que pueden Vamos, vamos Arriba, arriba Alistándonos Primero a la larga, ¿no? Y los caballeros Sí, el perro este de alguien, ¿no? Porque está peligroso Un canal de YouTube famoso Por eso A ver si Y bueno, él quiere acompañar El perro guía ahí El perro sale adelante Por mí lo decís Bueno, vamos Arriba, arriba Vamos, muchachos Vamos, chicas Eso es Eso es A ver si Pablo Bueno, acá hay un dilema Del perro suelto Están todos colocándose Largan lo de la distancia Larga 65 kilómetros Y bueno, el pichicho Que no se quiere ir Chau, trae una piolita ahí ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? ¿Qué afecta más? ¿La lluvia de ayer Que hay barrito O la sequía De la vuelta pasada? ¿Qué tiene que ser? La lluvia de ayer Va a estar lindo Va a estar lindo Va a estar lindo Esperemos que se haga Espesado Que salga el solcito Y empiece a ¿Eh? Seguro bastante calor Así del agua Ahí se ven los picos Ahí se ven los picos Bueno, vamos arriba ¿Eh? Venga 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 No, no No se quiere ir Atención Que me va a dar Pablo ¿Eh? Atención ¿Cómo anda la barra? Buen día No te podes A ver 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 Marcelo Que no Si no es competitivo Si no es competidores Que es promocional Le va a hacer la mano O a Vicente Para que se quede Porque el circuito es distinto Y si no vamos a tener gente promocional que a veces se equivocan y se van con la competitividad Venimos un poquito para acá Solo los varones competitivos Pero no hay apuro, no hay apuro No hay apuro No hay apuro, hay apuro Ya están acelerados, ¿eh? Sí Cuanto más rápido nos ordenemos, más fácil vamos a alargar A ver, sí, tomáñalo Ponete para acá, porque cuanto más rápido nos ordenemos, mejor alargamos Ponemos un boleto ahí, Marce Lo que pasa es que estamos frente atrás, allá A ver No queda nadie, ninguna dama, ningún promocional Hay tiempo de recuperarse Hay tiempo de recuperarse Hay tiempo de recuperarse No se adelantan ahora ¿Está? Bien ¿Se larga en la ruta, no? Se larga en la ruta Ahora, ahora, ahora Dani Dani Vos me dabas una mano con los varones promocionales Ahí se para Se para Y a tierra No está adelante, está ahí No hay ningún número promocional acá No hay nadie promocional aquí Nadie promocional Miren todos al costado No puede haber un número celeste O un número amarillo Al lado de ustedes Bueno Ahora le doy al locutor Gracias Jorge Bueno Escuchen esto A tren controlado Hasta la ruta Pía, tierra Y ahí sí se larga Lo va a largar Acá Uno de los organizadores Ok Pía, tierra Y después largamos Todos A tren controlado Hasta la portera De ingreso Al predio Ok Marcos Bueno, buenos días a todos En nombre de Pablo Bueno, que le habla Marcos Toda la organización Igualmente veo Hace Donde trabajamos un año Para Para brindarme lo mejor Porque nosotros también Somos deportistas Y Y cuando vamos a otros lugares Siempre somos bien recibidos Entonces Darles las Las gracias Siempre digo lo mismo Para lograr estos Estos momentos Tiene que haber Tres cosas fundamentales El apoyo de nuestra familia Y todo un equipo Atrás De ustedes Y el apoyo De la intendencia Y del municipio Todas esas cosas Pasan acá en Aeguado Y por eso Estamos muy agradecidos Y voy a pedir Un fuerte aplauso Voy a pedir un fuerte aplauso Por muchos compañeros Y compañeras Que hoy deberían estar acá Y lamentablemente Por la imprudencia De algún conductor Tuvieron que partilarte Así que para ellos Va también Toda esta organización Muchísimas gracias Les deseo Lo mejor A todos Y a todas Está todo el circuito Marcado Hay gente en el camino Hay vehículos Recorriendo Así que nada Muchísimas gracias Vamos arriba Y que viva siempre Un deporte Muchachos Largan conmigo Acá Que viva de tiempo Se va a ir la camioneta Va a adelantar la moto Y van a ir sin Arrebasar la camioneta Porque si no van a demorar Allá En la alargada ¿Ok? La llegada es En el sentido Que ustedes están ahora Donde están las dos palmeras Allá atrás Donde arranca Caseo Blanco Y los lotes Los artesanos Ahí va a estar La línea de sentencia En el sentido Que estás vos ahora O sea que venís de allá ¿Verdad? Arriba Vamos arriba A cuidarse muchachos A cuidarse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué lindo La damas no La damas no Alta Pía tierra damas Pía tierra damas Éxitos chicos Vamos arriba Los esperamos por acá Vamos, vamos Vamos Bueno, largaron los caballeros Vamos con las damas Las damas Competitivas 65 kilómetros Sonríen chicas Sonríen Caras de felicidad Están limpitas Están bellísimas Espero llegar así En la llegada Vamos a ver Vamos a ver Várate muertas Qué sencilla Mirá bicicleta Que odio Mirá Están con ganas De salir las chicas Ya, ¿no? Una ansiedad Ya no quieren Que se dilate más esto Bueno, las quiere filmar A todas Y desearles buena carrera Gracias Que lleguen bien Vamos ahí atrás Bueno, acá está el grupo De las chicas competitivas Que ya van a largar Ahora divinas, ¿no? Ahora somos nenas Todas bellas Después me lo han hecho No, con todos los pelos Sí, ¿no? Con barro Pero siempre es sexy Así que Acá se están pasando Factura Se están pasando Factura Acá, ¿no? ¿Qué? Ah, eso ¿Te cansaste? Bueno, vayan hasta ahí Ponte enciende Bueno, éxito, chicas Arriba ahí Las esperamos acá En la llegada Buena carrera Cuidarse mucho, ¿eh? No, 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 no No, 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 no, no No, no, no